¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Qué tiene especial? Pues bueno, después de muchos meses de absoluto mutis, han presentado un roadmap, ¿vale? Han presentado un roadmap de seis partes, impresionante, ¿vale? La última actualización, para que lo sepáis, fue el 30 de mayo y antes de ella, bueno, aquí incluyeron cartitas, que son cosas coleccionables de Steam, algunos errores de fix, no sé qué Y luego, creo que desde diciembre no hubo realmente nada, esto era, bueno, poca cosa, ¿vale? O sea, no hubo nada desde el último vídeo que traje de The State, desde antes de eso No habían actualizado absolutamente nada, en fin, han traído un roadmap, ¿vale? La parte uno, lo cual es maravillosa De hecho ya está anunciado, 19 de octubre de 2022, dentro de un mes y poco, tenemos el primer pack de expansión totalmente gratis, ¿vale? Se llama Home Theater, como teatro en casa, ¿vale? Esto te añade escenas para los personajes desbloqueables, o sea, intros, cinemáticas para los personajes desbloqueables Nuevos enemigos, más voces, 25 armas nuevas, más de 30 objetos nuevos y mucho más, Lodi, mucho más, la verdad, ahí pueden ser secretitos, quizá algún camino secreto Para los que no conozcáis este juego, es un roguelike al estilo Isaac, ¿vale? Diría que es uno de los roguelike más parecidos a Isaac que he jugado También se semeja a Nuclear Throne, Enter the Gungeon y tal, tiene rutas, ¿vale? Tiene dos rutas o tres rutas, no me acuerdo En el que ibas a, digamos, el true ending y demás, mola un montón, ¿vale? Con cada personaje tienes que hacerlo varias veces Para desbloquear también sus trajes y demás, mola un montón Luego tenemos la actualización de diciembre de 2022, que Booms Away añadirá más cosas Enero de 2023, May the Lord smile and the people have mercy, Heaven and Hell Puede que esto sean rutas también, ¿eh? El cielo y el infierno, molaría un huevo, chaval Eh, que bueno aquí, ¿eh? Booms Away, Heaven and Hell, You Can Forgive Us, vale Perdonadnos por lo lento que hemos ido, bla bla bla, ok, están haciendo cinemáticas y demás Y luego tienen otra parte 2 de Roadmap en el que invierno de 2023, primavera de 2023 ¿Invierno de 2023? Antes que primavera de 2023, un poco extraño, ¿no? Y luego verano de 2023 Axe to Green, Challenger y Goodnight, o sea, 3 packs más Todos estos packs son totalmente gratis con este juegazo Entonces, la verdad que sería una polla, esto va a ser increíble Entonces, para celebrar esto, ¿vale? Eh, no está Para celebrar esto, vamos a hacer una runcita corta Y así os muestro el juego a los que no lo conozcáis, ¿vale? Y los que lo conozcáis, recordad que tenemos una serie en este canal, buscadla, ¿vale? The At The State, Only Indies Y os saldrán todos los episodios Quizá debería ser una playlist, es que yo todas las playlists en este canal las eliminé Una tontería que me dio hace tiempo con el tema del algoritmo Y encontrar las series completas es complicado Pero bueno, creo que las tengo numeradas Creo que las tengo numeradas Y si no, pues buscad el primer vídeo Y a partir del primer vídeo vais enlazando y las veis todas Vale muchísimo la pena, es un juegazo, ¿vale? Ah, me acuerdo clarísimo, chaval ¿Cómo lo bajo? Hostias Me he calentado, ¿no? Ahí está bien Voy a jugar con teclado y ratón Yo este juego siempre lo juego con teclado y ratón, ¿vale? Yo tenía desbloqueados todos los personajes Teníamos hecho el true ending con todos los personajes Creo que tenía los trajes de todos los personajes Costume A, Costume B Sí, tenía el traje Bueno, de esta no Me faltaba un par de logros De esta no tengo el traje Y de esta tampoco De Mumbasin Uh, me falta también el de Lidia Y Digby ¿Dónde se veían los logros? Creo que se veía atrás, ¿no? Extras, ¿era? Medallas, creo que era Sí, aquí me faltan los logros, ¿vale? Mira, es que A ver, tampoco Los que no habéis visto el juego Tampoco quiero hacer los spoilers De todo el contenido Me falta Esto me falta Me falta Como Lidia Limpio una habitación Sin romper un single pot Uh Ah, una run entera Sin romper una sola vasija Vale Con Luis Termino una run loopeada Puedes hacer loops Una vez acabas la run Puedes hacer un loop, ¿vale? Sin coger un corazón Con Fuji Noquea el chunk En cada piso posible Que visites Desbloquear el traje B De cada personaje Esto ni siquiera se puede ver Completar una run En 20 minutos o menos Las runes son largas Bueno, me faltan un par de ellos No muchos, realmente, ¿eh? Pero bueno Ya lo haré Supongo Me interesa sacarme Todos los logros de este juego Porque, os lo digo Le eché ¿Cuántas horas le eché a este juego? 20 horas No está mal Vamos a hacer una run, ¿vale? Con Con Jeff El traje B Está graciosete, ¿no? Está un poco alto, creo Está un poco alto Vale Vamos a bajar un poco el volumen Creo que Así está bien No, creo que así está un poco alto Igual Así Así está perfecto, seguro Bueno Piso 1 Voy a hacer una run Hasta el primer O sea, el boss final Y ya está Luego después del boss final Si has reconectado No sé qué cosa Puedes ir al final verdadero Si no, puedes hacer un loop No sé Atiré varias rutas Y está guapísimo, ¿vale? Tenemos vida Como veis aquí Bueno, no lo veis Porque está en puto careto Pero bueno, esta es la vida Eh, dinero Para comprar A ti Tus muertos A esa bandija esta Tenemos armas Tenemos el minimapa Que se puede ampliar, ¿no? Puedes saltar ¿Vale? Porque el juego tiene altura Mira, corazoncito El juego tiene altura Por lo cual puedes saltar Tiene habitaciones secretas Por cierto Enemigos ¿Cómo jugaste? Mierda ¿El personaje se está moviendo solo? Es cosa mía Ah, no Es verdad que Jeff Cuando disparas El personaje se mueve Vale, la brujilla Las balas Viajan más lejos Liberas una gran explosión Cuando llegas a uno de vida ¿No? Pierdes uno de dinero Cada segundo Mientras estás en combate Pero te da daño Proporcional a tu dinero Esto es bastante bueno El tax form Es la polla Luego tenemos el mapa La ambrosía Que te cura entero Esta es la llave Del boss Si no me equivoco Sí Buenas, Heria Voy a ver Si está la habitación secreta Por algún lado En cada piso Creo que había Dos habitaciones secretas El rollo Isaac ¿Sabes? Ah, se veía la sombra Es verdad Cuidado Se veía la sombra De la habitación Esto es un teleport Para volver atrás No lo voy a utilizar Un cajón de armas Dispara proyectiles radioactivos Esto se podía ¿Cómo podías? Había una forma De romper las armas Ya no me acuerdo Cómo, tío Bueno, como veis Tienen munición ¿Vale? O sea, las armas En este juego Es como Ender the Gungeon Tienen munición Uy, el dorado Nice Y el arma que recojas Creo que sustituye a la otra Vale, solo puedes tener Una arma Por lo cual Si cojo otra La sustituye Vale, esta es la doctora Que te mejora cositas A mí me gusta Mejorar la fuerza Porque me da Más poder De ataque ¿Vale? Ahora quito 14 Que es un poquito más que antes Ahí está el boss Pero búscalas a la secreta Mira, otro dorado Bien Eh, sala secreta ¿Veis aquí un sombreado Diferente? ¿Lo veis? Ahí está la sala secreta Normalmente es dinero Y creo que luego hay otra Sala secreta De tesoro En el que hay un objeto Esto es un desafío ¿Vale? Aquí rompes esto Rollo Mario Bros Y tienes que limpiar La habitación de enemigos En menos de 40 segundos Ah, y si te demoras mucho En el piso Llega el ¿Cómo se llama? Chunk Llega un boss El cual puedes noquear Pero lo normal es huir No sé si me va a dar tiempo Por muy poco Dispara tus armas más rápido Nice Vale, el tesoro ¿Qué es esto? Los enemigos recibirán daño Cuando te toquen Está bien Ya te digo Es uno de los roguelikes Más parecidos a Isaac Que he jugado en mi vida Pero De lejos, ¿vale? No me va a llevar el daño este Voy a llevarme lo de perder dinero Cada segundo que esté en combate Porque es la hostia Porque a medida que escales dinero Es como money equal power ¿Vale? ¿Escucháis eso? Ese es el chunk Lo suyo es esperarle Y noquearle ¿Vale? De hecho creo que voy a esperarle ¿No había una habitación secreta? O sea, una habitación más Ahí viene, ¿no? Ahí viene Vale, en esta dificultad El tío es facilísimo de esquivar ¿Vale? Pero en dificultades posteriores El tío es rapidísimo O sea, ¿cuál es la gracia de tumbarle? Primero, que deje de perseguirte Porque te persigue durante todo el piso Y luego que te da dinero Bueno, me he cerrado ¿Vale? Pero le quitas cero No os preocupéis Cuando le pegas X veces se va Me estás haciendo perder dinero, tonto Lo suyo es baitearle el golpe Yo creo, ¿eh? Le baiteas el golpe Ahora Me he suelta pasta Y con este dinero Lo que voy a hacer es Otro punto de la foto Podría haber aprovechado todo el dinero que tenía Para enfrentarme al boss Y aprovechar ese daño aumentado Pero bueno Eso es el boss Está guapo el juego Muy guapo, tío 17 De 14 Bueno, 17 16 Por el dinero Este es el personaje más equilibrado ¿Vale? Este es el Isaac del juego ¿Veis? Estas son las dos rutas Esta era la ruta alternativa Que te lleva al true ending, creo Y esta es la ruta normal Voy a hacer la ruta normal ¿Vale? Pues la ruta alternativa es súper larga Creo que duró como una hora Si no me equivoco ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Nice Este juego es la polla Te lo juro Yo me visé a esto Como un cabrón Y a la gente le encantaba Esta serie A la gente le flipaba esta serie Si os gusta Podemos seguir trayendo vídeos Porque es una serie Que ya está en el canal Y podemos sacarnos Los logros que nos quedan Estaría guapo Sacarnos Los logros pendientes Arma nueva ¿Cómo se ¿Cómo se rompían? No me acuerdo ¿Cómo se rompían las armas? Que pica la guitarra Voy a guardarla Pica muchísimo la guitarra Vida Vale, este te vende armas Pero vamos Nunca compro armas Jamás Por cierto, como curiosidad Este juego nació En Ichio Era un juego que creó alguien Que estaba pues aprendiendo Y se hizo tan popular Y es tan bueno Mira esta habitación secreta ¿Lo veis? Aquí la sombra La sombra Que al final pues Lo sacó a la venta Me ha sustituido el arma No me acuerdo Cómo se Cómo se rompían Es que las armas Las puedes romper He perdido la guitarra Es que no sé cómo se hace Las puedes romper Y consigues el dinero Correspondiente al arma ¿Sabes? Y es mucho mejor Este es como el desafío De oleadas Del Isaac ¿Sabes? 25% de descuento En todas las tiendas Nice A partir de la próxima Tienda que visites Es como el desafío De eso De las oleadas Del Isaac Tienes algo guapo Brujilla Que tiene All real Hace que tu pantalla Escale en grises Los enemigos Liberarán proyectiles Cuando mueran Airpods Spawn Vale Aparecen más corazones La ambrosita Cuarentena Va a llevar esto Lo de que aparezcan Más vasijas Con corazones Pero también os digo Me importa una mierda perder ¿Vale? Si ahora mismo me matan Se acaba la run Me da igual Llevo tiempo sin jugar Y mi objetivo No es pasarme la run Ahora mismo Mi objetivo era Contaros De que se ha anunciado DLC Para este juego Que el próximo Va a llegar dentro De un mesecito Y si es posible ¿Vale? Bueno Posible es Me pondré en contacto Con los desarrolladores Del juego Y conseguiré Algunas claves Para sortear ese día ¿Vale? Me encantaría Conseguir algunas claves Para vosotros Y sortearlas en Twitch Vente a Twitch Lo tienes en la descripción Y suscríbete Vale Creo que se puede eliminar El screen shake Cuando disparas ¿Eh? Tultis Camera mouse Camera player Focus Control video Full screen FX settings A ver Filtro CRT Tuve de Enable Vale Screen shake Fuera Intensidad de las táticas Sleep frames ¿Qué es el filtro CRT? Se ve diferente ¿no? Que bien Se ve distinto ¿Lo veis distinto vosotros? Ah Puede ser para Color blind ¿Cómo se llama? Para daltónicos Puede ser Las armas a melee Hacen más daño Y noquean a los enemigos Más lejos Empujan a los enemigos Más lejos A ver ¿La vida? Sí Es el filtro para daltónicos Voy a quitarlo Es el filtro para daltónicos ¿No se ha quitado? Video ¿What? ¿Eh? El doradito Vale Bueno Es que es amarillo Porque baja un poco De la intensidad El color ¿No? Va de verde A rojo El chunk Esperamos al chunk Me da pereza Esperar al chunk Tío Nada Pasando al chunk ¿Qué voz será este? Ah El huevo Este va invocando bichos Y lo le rompes Un poco más bichos Le puedes romper de una Si vas muy chetado Yo le he roto de dos Piso normal ¿Vale? De verdad gente Juegazo Juegazo No sé qué será el filtro CRT Un segundillo Mis panitas Don't look down Pedidos Entrega Ah, vale Ya está Perdón Están mirando a ver Si había un pedido Ok Quita coño El conejo De los cojones No he perdido mi toque La doctora Que subimos el daño Me encanta subir el daño En este juego La doctora Parece Piso sí Piso no ¿Vale? Lo digo Si tenéis dudas Por algún caso Una vasija dorada Vale Me puedo subir El último punto del daño E ir todo fuerte ¿Sabes? Lo demás que ven Des velocidad de movimiento Salto Y luego vida La vida siempre me la subo Después del daño Ni un enemigo aquí Puertas secretas Nada Loco Ni un puto enemigo Un segundo Que me deje aquí Una vasija Ah, sí, coño Está aquí La puerta secreta Mírala Quacks Ah, es un patito ¿Qué coño es el pato, tío? Es verdad Las puertas secretas Apare... Joder Aparecían un microsegundo Esas eran las habitaciones secretas Que me faltaban Estaban las que tienen sombra Aquí abajo Y luego las que aparecen Un microsegundo Y luego desaparecen ¿Sabes? Dios que rabia Me han dado siempre Estos cabrones ¿Qué tienes, bebé? ¿Qué tienes, bebé? Buttershoth Boonie Incrementa el daño Hombre, dámelo Probabilidad de recibir monedas Cuando entras en una habitación Por primera vez Hombre, dámelo Probabilidad de lanzar cohetes A un objetivo al azar Cuando entras en una habitación Las dos cosas que tiene Están muy bien, ¿eh? Podríamos cargarnos al chung Lo que tanquea el bicho Ese libro no sé qué es Vamos a hacerlo Hay que pegarle el corazón Vale Qué asco me da Te lo juro, ¿eh? Las putas ranas esas Es la paliza que me meten Los bosses aparecen Con menos vida Vale, tendré que buscar La ambrosía, yo creo, ¿eh? La verdad es que aquí Hay un par de corazones Joder Vale, un corazoncillo aquí Te mueves más rápido Y relaciones a los enemigos Mientras estés en uno de vida No encuentro la habitación secreta No, tú no, tú no Tú no, tú no Muérete Vas, hijas de corazón Pero no me están soltando vida Mala suerte Vas, hijas de corazón Que no me están soltando vida Bueno, si pasó por la tienda O por el... Sí, la tienda, supongo Disparas muy rápido Pero tiene menos daño Y menos puntería A ver ¿Cuántos serán menos daño? Igual me gasto todo el arma Me da igual Lo he tumbado Lo he tumbado ya Tío, ¿no encuentro la sala secreta? Pues podría comprar la ambrosía Me cura entero No vamos a hacer griddies Ahí entré Vale Igual es que solo puede haber una Había un objeto que te daba la posibilidad De tener más alas Me acuerdo, tío A ver cuánto quita menos ¿Qué voy a hacer, el payaso? Bueno, 16 tampoco es poco, ¿eh? Tío, siempre me gusta O sea, siempre he querido Realmente Que los desarrolladores Metiesen una Barra de vida De los bosses, tío ¿Sabes? Siempre he querido Que los desarrolladores Metiesen una barra de vida Para los bosses Me gustaría mucho Pero bueno, a mí Particularmente A mí Esto creo que era el último piso, ¿eh? El último piso normal Como decir hasta el pie De mamá Luego hay más Y luego están las loop runes El final verdadero Y el boss final Coño No me acordaba de De asqueroso ese Voy a hacer el arma Cuidado Zombies del primer piso Inútiles Estas arañitas Cuando les disparas Sueltan lágrimas Bueno, lágrimas Proyectiles Y son una putada, ¿eh? Pueden darte muy fácilmente Si no tienes rango Tengo rango por el objeto ese, ¿eh? Por el... No me acuerdo O no lo tengo Dispara y quema los enemigos Por gran cantidad de tiempo Y más daño ¿Qué es? Demon lung Pulmones demoníacos Ah, pero lo de quemar Es si tengo algún efecto De quemar ya en el arma, ¿no? Creo que sí Si no tengo ningún efecto De quemar No quema nada No tiene pinta, vamos Throw it at first block Uh La calabaza Uff Es verdad La calabaza Hacía que salieran Todos volados Para todos lados Ahí está el boss No soy fan De la Jaguar Lanter Esta Me hacen... ¡Loco! ¡Me están haciendo polvo! A ver, puedo curarme aquí, ¿eh? Incrementa la vida máxima Los enemigos se han estuneados Durante un segundo Después de entrar a la habitación Incrementa el daño De las Machine Guns Voy a comprar la brosilla Voy a comprar todo lo que pueda Pierdo algo de daño Comprando tantas cosas Pero bueno Ya ve esto Vaya fuegazo, ¿eh? Mira, una versión campeón Como el Isaac Esto lo comparas con el Isaac Sí Hago 23 de daño, ¿eh? Cuidado Autoshotgun Puede destruir proyectiles No, no soy fan de la Jaguar Lanter Oh, en toda la cabeza Me ha dado Ah, el creep del suelo Es verdad Soltarán esa sangre púrpura Que si la tocas te hace daño Esa pastilla de jabón No me acuerdo qué era, tío Paso Vale, vámonos al boss Si haces una Loop Room O también depende del personaje que tengas Puedes llegar a acumular 2000 de dinero 3000, 4000 He llegado a tener yo, creo 5000 Eh, un montón de ítems Fila arriba y fila abajo Entera llena de ítems A ser una bestia parda Y matará el boss final en segundos El verdadero boss final No el que vais a ver ahora El que vais a ver ahora Es un mierdas Viene Te persigue Hasta que entras al boss Y también te deja de perseguir Cuando entras en una sala amistosa Como la de la brujilla La tienda La otra Que asco de arma, tío El jack on lantern este Que burrara he pegado, ¿no? Pa, 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 pa Qué hambre Vale, boss final Llegabas aquí como al limbo Bueno, el balcón El balcony Y aquí podías tomar la decisión De hacer la loop run ¿Vale? Si vas por aquí Si vas por aquí Haces una loop ¿Vale? O sea, vuelves a empezar desde el principio Con todos los ítems que tengas Como si hicieses una RK En el Isaac ¿Por qué lo harías? Porque hay logros Y desbloqueables Que tienen que hacer En loop run La dificultad aumenta bastante Cuando haces una loop run Si no me equivoco ¿Qué era esto? Te fijan uno de vida Pero tienes doble fight rate Y daño Me da juego, eh, tío Es que llevo tiempo sin Sin jugar Igual el boss final me revienta Bunker Probabilidad de Destruir armas Te cura Las armaduras La armadura no La munición Te cura No me voy a coger Ahí básicamente Porque llevo mucho tiempo Sin jugar Vale, esto del coffin este O sea, el ¿Cómo se dice en español? El sarcófago este Parte de la room real Del boss verdadero Final verdadero Y tal Está muy guapo Tiene un montón de secretos Al juego Estás chulísimo, tío Está súper guapo Gente, me muero de hambre Literal Me estoy muriendo Estoy desfalleciendo Dead state El nombre del juego Estado mortal, ¿no? O algo así O sea, este es el primer lugar Al que llegas Cuando te pasas el juego Por primera vez ¿Vale? Por aquí ni vas a ningún lado Intentas escapar Intruder No sé qué Y pues viene Viene nuestro colega Hostia, ¿qué está pasando? Tienes tres minutos para matarle Pero vamos Tiene patrones De ataque distintos Joder, con el Jagged Lanter Que asco, coño Así que los enemigos Se vuelvan locos, tío ¡Eh, lanza cohetes! Toma No sé, cuando le matas Por primera vez Se acaba aquí la run ¿Sabes? Llega la brujita De la lanza cohetes Le matas Y dices ¡Ah, ya me pasé el juego! ¡Coño, vamos! Esto es el principio Pero esto es el pie de mamá Es el puto pie de mamá Lo de la lanza cohetes Supongo que es un guiñito A Resident Evil ¿Dient? Debería ir a poner un interrogatorio ¿Dient? Vale, pues lo dicho Tienes que pasarte todos los personajes Desbloquearlos primero Hacer sus trajes B Sus finales verdaderos En fin Es que tienes que hacer una cantidad de runs Que es una locura Chicos Death State ¿Vale? Próximo contenido descargable El 19 de octubre Hemos dicho, ¿no? Y estoy bastante emocionado Espero que os haya gustado el vídeo Dejad un like Y nos vemos en el siguiente Chao Desde la próxima Continúa Y nos vemos en el próximobr labeled Y nos vemos en el próximo Melanie Los Sefa Vuelve Lμο